Buenos días a todos y todas. Les agradezco su asistencia a esta presentación. El sector primario desde, bueno, siempre es así, pero desde que se activó el estado de alarma no ha cesado en su actividad. De hecho, podemos decir con, por mi lado con mucho orgullo, que ha podido dar de comer a nuestra isla de Tenerife. Con gran esfuerzo y con gran sacrificio y con un trabajo realmente encomiable en el esfuerzo en la comercialización de sus productos. A partir de todas las reuniones, encuentros, entrevistas que hemos tenido con los subsectores, hemos venido recabando una serie de necesidades. La principal es el apoyo a la diferenciación de nuestros productos. Tenemos productos de gran calidad, de excelente calidad en algunos casos, con denominaciones de origen, seis, seis denominaciones de origen en vino, con denominaciones de origen en miel, con elementos de nuestra producción cárnica de altísima calidad, con razas autóctonas, pero también con todo lo que podríamos llamar comida internacional, digamos, alimentación, que tanto valdría tener aquí en nuestras islas como el continente. Y así podemos seguir y detallar cada uno de los elementos. El área, con el fin de promocionar estos productos o estos, digamos, nuestros productos, hemos empezado a trabajar en tres líneas. Una, ya lo han nombrado, los vinos de Tenerife, en sus seis denominaciones de origen, son cinco territoriales y la de OPE Canarias, Canary Wine, de la uva de Tenerife, evidentemente, del aprovechamiento cárnico de nuestra ganadería, una ganadería que ha resistido y ha aguantado el impulso, digamos, de los mercados, que es un mercado global, no lo podemos olvidar. Por lo tanto, tenemos que apoyar la carne fresca, nuestro producto de Tenerife rural, además, y como tercero, pero no último, sino también que puede estar en primer lugar, el asunto de la producción de huevos de nuestra isla. El huevo fresco tiene unas condicionantes técnicas en concreto y nosotros debemos de dar a conocer cómo cualquier persona, en cualquier centro comercial, en cualquier supermercado, o en cualquier venta de la esquina de cerca de casa, puede diferenciar si este producto es de aquí o no lo es. Y algo tan sencillo como el código postal, que más o menos todo el mundo sabe, será la base de esa comunicación. Estará en distintos soportes. Hemos optado principalmente por el soporte digital, es en donde el mundo se mueve ahora en la actualidad, aunque también usaremos los tradicionales. Me acompañan dos jefes de servicio del área, Rafael González, que es el jefe de servicio de ganadería y pesca, y Antonio Ventabol, que es el jefe de servicio de calidad y valorización agroalimentaria. Aquí me gustaría que intervinieran ellos desde el punto de vista técnico, porque además son personas que tienen muchísima experiencia en el contacto con lo que es los subsectores en concreto, pero también en el contacto del día a día. Hola, buenos días. Yo ahondando un poquito en las palabras del consejero, pues lo que queríamos un poco era resaltar la importancia del sector ganadero en Tenerife. Como bien decía el consejero, el sector ganadero es un sector estratégico en la isla, es un sector estratégico porque produce alimentos. Lo hemos visto recientemente con esta crisis que hemos sufrido, con el tema del COVID, cómo ellos han seguido produciendo. Y producir y mantener una granja es complicado, es mucho más complicado que aquel que tiene un restaurante o una tienda de pantalones, que bueno, en un momento dado puede cerrar si la actividad para y no pasa nada, con las consiguientes consecuencias económicas. Pero un ganadero que tiene animales, aunque deje de vender o deje de… no puede dejar de producir, de alimentar los animales y de mantener su granja. Entonces, es importante resaltar esa gran labor y ese esfuerzo que ellos han tenido que hacer durante esta etapa tan dura. También destacar que, bueno, que el sector ganadero en Tenerife es un sector tradicional. Es un sector que está implantado en nuestro campo, en nuestro agro. Todo el mundo está acostumbrado a ver ganadería. Tenemos, como ya decía el consejero, razas autóctonas. La cabra tinerfeña, la vaca basta o el cochino negro, que son razas que no se han generado en un siglo, sino que son razas que se han adaptado a nuestras características, a nuestra isla y por eso son razas aquí. Entonces, está claro que es un sector que siempre ha estado aquí, que está aquí y que debe seguir aquí. También tiene una importancia económica. Como datos, no los voy a atupir a datos, pero bueno, yo creo que sí es importante decir que según datos del año 2020, pues en Tenerife contamos con 690 explotaciones ganaderas y 1.794.226 animales de las diferentes especies ganaderas, sin contar la apicultura. Eso significa que hay un montón de ganadería en nuestra isla y que hay que resaltarlo y ponerlo en valor. Esta ganadería genera empleos directos, los propios que están en cada una de las granjas y después también una economía indirecta importante, el consumo de medicamentos, veterinarios, fábricas de pienso, agroindustrias, entre las que podemos contar las queserías artesanales, es decir, que alrededor del sector ganadero se mueve la economía y que genera riqueza en la isla. El porcentaje de autoabastecimiento en ganadería, es decir, lo que producimos aquí con respecto a lo que consumimos, nos permite pensar que tenemos una capacidad de crecimiento importante. En huevos es verdad que estamos en torno al 70%, producimos el 70% de lo que nos comemos, pero en carne estaremos entre el 10 y el 15% de lo que nos comemos. Se importan muchas carnes de diferentes países, tanto de Europa como de Latinoamérica. Entonces, también es necesario destacar que el sector ganadero es un sector sensible, está implantado, como hemos comentado antes, pero por la competencia que hay con los productos que se importan, es un sector que tenemos que cuidar, porque si no es así, si no se le cuida, pues tenemos el riesgo de poderlo perder. No podemos competir, la ganadería de Tenerife no puede competir en precios y por temas de economía de escala con producciones de la península o de otros países latinoamericanos, porque ellos tienen granjas muy grandes y donde la alimentación es muy barata. Pero sí que podemos competir en frescura y en calidad, en kilómetro cero. Y precisamente eso es lo que hoy se pretende poner en valor. Aquí, la frescura y la calidad de nuestros productos. Y lo que se pretende también es que el consumidor, cuando va a un lineal y decide comer carne de producción local o huevos de producción local, que sepa que está contribuyendo a que el sector ganadero se mantenga y que está contribuyendo a la economía de la isla. Y básicamente, esto era un poco las pinceladas que yo quería exponer. Gracias, Rafael. Como ya le decía, nos acompaña también Antonio Ventabor, que es el servicio técnico de calidad y valorización agroalimentaria. Es el que estará o el que ha estado durante años también llevando todo lo que es el empoderamiento de nuestros productos. De todos los productos de Tenerife, centrados en, como director también de la Casa de la Miel, en ese gran logro de tener una denominación de origen de miel, que también haremos su campaña de difusión en los próximos meses, en una cuestión única que tenemos en Europa, que es una denominación de origen de las cinco que hay en España, que tiene 13 variedades, cosa inusitada. Algo que tenemos en Tenerife, que no existe en nuestro ámbito cultural. No me… O sea, no he podido ir a poderlo decir, Antonio. Y te paso la palabra para que nos expliques también un poco cómo es esta campaña. Buenos días a todos y muchas gracias, consejero, por las palabras. Bueno, un poco después de lo que ha expuesto Rafael, pues, y sumando a ese concepto, explicarles un poco de manera muy breve dónde estamos ahora. O sea, estamos hoy haciendo esta reunión, porque coincide en el tiempo la presencia ya física de tanto en medios virtuales como en algún medio físico tradicional. Tres campañas sobre productos locales que ya han desarrollado. Una sobre los vinos de Tenerife, que tiene una gran trayectoria. Ya se han hecho grandes, vamos a decir, acciones de intentar promocionar el sector conjunto del vino, de un peso económico y humano muy importante. Y que esta vez, por decirlo, o sea, que desarrollamos, como han visto, si han podido ver el vídeo, con las denominaciones de origen que operan en la isla de Tenerife, las seis, tanto las cinco comarcales como Islas Canarias. Y que lo que queremos es, en esta situación, en un año, el canal de la hostelería, el canal ORECA, ha estado muy limitado o cerrado para este sector, que era muy importante, pues intentar fomentar el consumo doméstico de vinos locales a través precisamente de un enfoque que habrán visto, que es momento de protegerlo nuestro, porque realmente las caídas de ventas han sido muy importantes, como casi todo el sector y casi toda la actividad. En el caso de los dos productos ganaderos que estamos hablando, tanto huevos de Tenerife como las carnes frescas de Tenerife, ya Rafael ha dado un poco de datos o pinceladas de la importancia del sector. Y recalcar que realmente es la primera vez que, vamos de una manera más organizada, se centra un apoyo en productos ganaderos de este tipo. Pero habrán visto o verán que las campañas tienen un nexo común, que es lo que ya ha adelantado Rafael. Es decir, vamos a estar hablando siempre de cuáles son los valores por los cuales, digamos, tenemos que defender o creemos que es importante mantener el sector ganadero como toda la actividad primaria. Estamos hablando de defender la economía local, la economía circular, es decir, en el que todos dependemos de todos, la sostenibilidad como cercanía, como alimentos que han llamado kilómetro cero o alimentos de proximidad, así como el sostenimiento de los valores culturales y etnográficos que las propias actividades ganaderas tienen. Es decir, estamos todos, entre comillas, forma parte de la medianía, no solamente el cochino, sino las cabras, el queso. La forma de vida de Tenerife y de Canarias no se entendería sin el sector primario y dentro de esto la ganadería tiene un peso importantísimo. Y además también la promoción y defensa y conservación de un patrimonio cultural que tenemos y biológico, que son las razas locales, como el cochino negro, que es un trabajo ingente desarrollado por el Servicio de Ganadería de hace mucho tiempo, o la vaca basta o las razas locales que tenemos de gallina. Y por último también, y unido a esto, pues intentar fomentar, no solamente conservar la economía o algo importante como algo fundamental y el empleo y los valores que tenemos, sino también el hecho de, vamos a decir, del autoabastecimiento a un nivel importante dentro del concepto general que se llama soberanía alimentaria. Es muy importante apoyar todos estos productos para que sigamos manteniendo una actividad primaria lo más pujante posible por todo lo que ya se ha dicho aquí. Simplemente, ahondando en los tipos de las campañas, ya les he dicho el tema de miel, de perdón, se me va la miel como bien ven. En el caso de los vinos es una campaña de animal al consumo de una manera casi defensiva ante, como hemos dicho, la situación que hay. Y, vamos a decir, aprovechando el momento de, con la extraña Navidad que vamos a vivir, pero es momento necesariamente de algún tipo de celebración y es momento de intentar apostar por los productos locales, entre ellos los vinos de Tenerife. Y en el caso de la carne es muy importante, si ven el logotipo, tanto en la carne como en el huevo, verán unos logotipos de las campañas que pone productos Tenerife rural frescos comprometidos, que es la imagen un poco, la imagen no, el concepto sobre el que gira, vamos a decir, la ideación o la defensa de todos estos valores que les he dicho antes. Y en el caso de la carne aparece también un sello que ven ahí como carne fresca de Tenerife. Le insisto en esto porque el objetivo no es que sea una marca, sino una marca promocional vinculada a Tenerife rural, a la marca de garantía que tenemos, y el objetivo es que esto, si se puede, pues tenga una sostenibilidad o una presencia después donde es muy importante que en el punto de venta para que las carnicerías y donde se encuentra la carne fresca, pues pueda el consumidor identificarla. Es un proyecto que se empieza ahora, que se impulsa desde el servicio de ganadería y que esperemos que pueda dar su fruto a lo largo del tiempo. Y por último, en el caso de los huevos, ya se lo han dicho, es un sector con una tasa de autoabastecimiento tradicional muy alta, que se está viendo, como todo, amenazado por la importación de huevos de otros lugares del territorio nacional, y lo que se quiere es simplemente empezar para identificar el origen del huevo que ha comprado, para que tome sus decisiones con libertad, pero informada sobre el consumo del producto que tiene delante. Son unas campañas modestas desde el punto de vista de los importes, por eso, como bien ha dicho el consejero, hemos apostado por los medios no convencionales, porque teníamos una limitación presupuestaria y en la cual también, pues, hemos entrado en algún medio audiovisual. Pero lo importante es que vamos a estar, o lo importante es explicarles que el objetivo, ya le han dicho, es estar en el marco temporal del mes de diciembre y más o menos las primeras semanas del mes de enero, aprovechando, pues, esta fiesta y estos momentos en los que ahora vamos a entrar. Yo, por mi parte, creo que ya he explicado un poco lo que quería explicar de las campañas y, bueno, estamos a su disposición. ¿Podríamos ver el visionado de los, bueno, de cada uno de los tres spots principales? Si algo hemos aprendido de este 2020 es a valorar lo realmente importante. Por eso, cuando consumes vinos de Tenerife, no solo disfrutas de sus cualidades, también estás apoyando a tu gente, defendiendo nuestra tradición, nuestros paisajes y a los pequeños agricultores que con su trabajo los hacen posible. Es momento de proteger lo nuestro. Disfruta los vinos de Tenerife. Vinos de Tenerife. Todo lo que somos. En Tenerife se producen carnes únicas y de gran calidad. Carnes características de nuestra tierra. Referentes para los profesionales y aficionados a la buena comida. Carnes de especies ganaderas que son tradición y orgullo de nuestra gente. De vaca, de oveja, de cabra, de cochino, de ave o de conejo. Carnes de Tenerife. Las más frescas. Las nuestras. Productos Tenerife Rural. Frescos comprometidos. Los huevos tienen un montón de beneficios, pero los huevos de Tenerife todavía más. Porque son más frescos y porque además crean empleo y benefician a la economía local. Por frescura y por compromiso, elige huevos de Tenerife. Reconócelos por el código ES38. Los que te alimentan a ti y a nuestra economía. Cabildo de Tenerife. Son los tres spots, digamos, que irán corriendo por redes sociales y se han trasladado también a los medios, por si lo creen conveniente, difundir. Independientemente de la inserción en los soportes que hemos planteado. Una de las, o sea, la columna vertebral de esta cuestión es, es que lo tengo que nombrar, es, el ejemplo claro es don Tomás Galván. Don Tomás, ayer salía en un vídeo promocional explicativo de lo que significa realmente nuestra economía. y nuestro mundo. Nosotros no vivimos en un continente, vivimos en un espacio reducido, isleño, rodeado de mar y por lo tanto hubo unas limitaciones. Don Tomás es el ejemplo del éxito, del esfuerzo, del trabajo y del uso del producto local y de nuestra tierra. Tenemos que, yo me veo en la obligación de tener que trasladar a la sociedad de Tenerife o Tenerfeña y a la Canaria en general, de que independientemente que el vino hay que tomarlo con moderación, si tomas vino, no solo es el momento del disfrute de los sentidos, que además tenemos una variedad enorme de vinos para todos los tipos de gusto y de calidades. Y si buscamos una calidad alta, también la tenemos, altísima calidad. Que si tenemos y podemos consumir carne, podemos usar de toda la variedad de tipos de carnes que tenemos en la isla, de nuestras propias especies o de especies genéricas, que además nos darán no solo alimento físico, sino alimento económico. ¿Qué dicho más usual en casa cuando dice, bueno, habiendo papas y huevos, verdad? Pues nuestros huevos tienen que ser también identificados, tenemos que saberlo, ¿por qué no? Y algo tan sencillo como el 38, todos los huevos deben venir con una codificación. ¿Qué tan simple acto de mirar? Ah, pues mira, es de Tenerife y entonces, huevo que usemos, que compremos y que consumamos, revertirá en nuestra propia economía, porque estamos todos y todas vinculados. Y aunque estemos en una economía global, trabajamos en un territorio muy escueto, pequeñito, aunque a nosotros nos parezca siempre el mayor de los paraísos. Yo espero que con este inicio de campañas de difusión, de empoderamiento de nuestros productos, poder poner un granito de arena en lo que nuestros mayores hacían de toda la vida, que es preguntar, ¿y este vino de dónde es? ¿O estas papitas de dónde son? Que también lo haremos. Así contribuiremos con, en estos tiempos además tan difíciles y de tanto esfuerzo, con nuestra economía global, circular, con el medio ambiente, porque efectivamente estamos hablando de productos kilómetro cero, con nuestra, con la protección de nuestros paisajes y a la vez, también con la protección de una de nuestras industrias principales, que es el turismo, protegiendo nuestro paisaje, protegemos nuestro turismo. Y en definitiva, estamos haciendo algo para que todo lo que es el conjunto económico y social de la isla tenga una base y un sustento. Si hay alguna pregunta, estamos a su disposición. Deja de ponerme las gafas. Bueno, yo era un pequeño apunte, no me enteré muy bien exactamente qué va a consistir el apoyo a la miel y a esa denominación de origen. Bueno, eso serán en distintas sucesivas campañas. Iremos, ahora hemos optado, que ha coincidido en el tiempo, pues que lo hemos planteado de alguna manera, en el momento temporal del consumo, que aunque seamos cuatro en casa, celebraremos Navidad o celebraremos el fin de año, como crean cada uno en sus tradiciones, en cada uno de sus domicilios. Miel de Tenerife también tendrá su campaña de empoderamiento, que es como me gusta decirlo a mí, porque calidad tiene de sobra, y elementos de difusión y, digamos, atractivos también. Y lo haremos con cada uno de los subsectores del consumo del sector primario. Con la papa bonita de nuestro norte, eso, vamos, ahí tendremos también un gran un gran campo de trabajo. Y así sucesivamente. Ahora estamos en esta, pero igual que con los túnidos. Tenemos túnidos durante prácticamente todo el año, atún fresco. Y haremos también lo que corresponde. ¿Bien? Sí, hola. Muy buenos días, consejero. Buenos días. Yo quería hacerle primero unas preguntas de datos, o sea, una cuestión de datos, si me podrían decir, pues, el número de bodegas que es en Salad de Tenerife, explotaciones agrarias, ya dijo el jefe de servicio que eran unas 670, creo recordar, y también cuántas empresas se dedican a la miel. Y eso por un lado. Y por otro, después de oírlo, yo soy una persona de campo que he puesto también por la producción, nuestra producción, pero hay un problema, sobre todo en este momento de COVID, con una población que está cerca del 30% en paro, podría ser más si no es por los ERTE. ¿Qué efecto puede tener esta campaña cuando nuestros productos, por ejemplo, los vinos, debido a nuestras características orográficas, no son competitivos con los vinos de fuera o nuestras carnes, que yo no dudo en ningún momento que sean de mejor calidad, pero no pueden competir en precios con los precios de las carnes que vienen de Sudamérica. Y nuestra producción agraria, sabemos todos perfectamente que el sector importador de frutas y de producción agraria aquí en Canarias es casi un lobby, cómo puede competir nuestra cosecha, nuestra producción agraria con productos donde hay salarios mucho más bajos, en un mercado donde el consumidor tiene una economía muy limitada. Sí, en efecto, yo ya lo he dicho, estamos en un mundo global con un mercado global. Ahora bien, los datos de estos meses de horror que hemos sufrido, que estamos sufriendo, y en donde hemos trabajado y estamos trabajando casi que al minuto para poder dar soluciones a situaciones inusitadas históricamente que nadie de los que están vivos en esta isla han sufrido, porque la última pandemia fue en el año 19, bueno, alguna persona centenaria sí que lo habrá vivido. pues la reacción del producto local con datos objetivos ha sido que Tenerife ha comido de Tenerife. Ustedes tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de la producción y del consumo de la isla, contamos también con los grandes consumidores, en este caso, el canal ORECA. Y el canal ORECA en la parte de la hostelería, gran consumidor, siempre se ha dirigido a un gran suministrador. Es lógico pensarlo así. Nuestra producción, como hemos visto, no tiene capacidad de volumen global para una competencia global, pero sí ha sido fuerte como para tener nuestro consumo en suministro. Cuando nosotros decimos que no puede competir en precio al consumo global, no significa que la carne de fuera esté más barata en la carnicería que la carne de nuestra. Están al mismo precio, incluso lo nuestro un poco más barato. Tengan en cuenta, además, que en el momento dado este, con todas las dificultades y con todos los esfuerzos, el pequeño y mediano comercio de la alimentación ha aguantado. Lamentablemente, no otros, es cierto, pero el de la alimentación ha aguantado. Y eso significa que han tenido una economía suficiente. Yo no tengo datos en ese sentido, yo solo tengo los datos de productos primarios, digamos, global. El producto, datos de Mercatenerife, el producto, en Mercatenerife se comercializan vegetales, ¿bien? Entonces, tenemos, lo tenemos dividido entre papas, frutas y verduras, locales o de importación. El producto local que es medido en su entrada, diariamente, además, solo ha caído, y digo solo porque es verdad, ahora lo verán, comparado con el 65% de caída de la actividad turística y hotelera, pues solo ha caído un 5%. Eso requiere una explicación. Evidentemente, la capacidad de suministro del producto local a los grandes suministradores que piden grandes cantidades, pues no estaba establecida, pero sí a los pequeños suministradores o medianos suministradores, al supermercado que tengo enfrente de casa, a la venta que tiene la esquina del barrio. Esa gente sí ha comido del producto local. La importación de fruta ha caído más de un 25%. También por un problema en origen en el continente, han tenido un problema de recolección y han incrementado los precios de forma digamos muy importante. Por lo tanto, en algunas ocasiones, en algunos casos, como por ejemplo, en el caso de la naranja, la naranja local en este momento está más económica que la de importación. Tiene otras calidades y otra naturaleza. Nuestra naranja no es dulce, no es una naranja que tú te tomes en la mano, pero tienen esos otros valores. en cuanto a la producción de cárnica, en este momento, bueno, a fecha de final de noviembre, el nivel de kilos faenados en el matadero insular de Tenerife, que es la carne fresca, supera al año pasado en 160 y algo mil kilos. Esa carne se ha comercializado. En este momento, el nivel de producción del matadero no ha bajado con respecto al año pasado. Es decir, tenemos una producción superior, incluso habiendo tenido tres meses cerrado el canal Horeca a Calicanto y ahora el canal de restauración está, podemos decir, a un 70% y el canal de hostelería a un 30%. ¿Y nuestra pesca? Tenemos datos de, efectivamente, que la producción de túnidos no ha caído en picado, también porque tienen unas cotas que estamos, digamos, utilizando y hacemos un uso muy responsable de nuestra pesca. Han habido problemas, efectivamente. nuestra pesca es absolutamente artesanal, no tenemos, no usamos artes industriales, pero se han mantenido. Han caído en algunos casos porque tenemos distintas naturalezas de nuestras corrientes, bien, pero se han mantenido. ¿Qué es nuestra realidad? Nuestra realidad es que además nuestra gente, a mí, a cualquiera de nosotros, nos gusta comer de aquí, de local. Solo es, quiero dar una, darles un camino para saber identificarlo. y evidentemente después habrá, en este, bueno, habrá un hueco de mercado, hay huecos de mercado en este momento en la isla. ¿Serán capaces? No lo sé. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que esos huecos de mercado que queden en los canales de distribución puedan ser utilizados por productores locales. Ahí estará la administración en la medida de las posibilidades insular, en lo que pueda, y es uno de los mandatos del presidente Pedro Martín, estar al lado de la gente. ¿Sí? ¿Alguna cosa más? ¿Listo? Oiga, pues la verdad que muchísimas gracias. Creo que este, este trabajo de difusión que ustedes puedan hacer sobre, no lo que les he dicho yo, sino lo que la importancia de los productos locales, creo que merece mucho la pena. Muchas gracias.